Bueno, pues en otros temas, así fue sepultado el principal opositor a la termoeléctrica de Huesta en Morelos. Más de mil personas despidieron a Samir Flores en el cementerio de Amilcingo, su comunidad natal. Al final del sepelio, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua reiteraron su rechazo a la consulta que hará el gobierno federal este mismo fin de semana en todos los municipios de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala. El presidente López Obrador es el principal impulsor de esta termoeléctrica. Hoy los que están en contra marcharán desde Huesta a Cuautla y en Cuernavaca. También habrá una movilización en la Ciudad de México del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir que no se haga esta consulta, no se haga la consulta del proyecto porque dicen contaminará el agua de sus comunidades. También pedirán justicia por el homicidio de su líder que consideran se debió a su oposición justamente a esta termoeléctrica. El gobierno de Morelos contestó que el asesinato de Samir Flores no está relacionado con su oposición a la termoeléctrica de Huesca, uno de los proyectos que impulsan tanto el gobierno federal como el estatal. Es que como se lo hemos informado, unos hombres armados dispararon al activista indígena afuera de su casa ubicada en el municipio de Temoac, esto durante la madrugada del miércoles pasado. El fiscal Uriel Carmona dijo que las primeras investigaciones señalan que el llamado comando Tlahuica podría ser el responsable. Esta organización criminal busca controlar el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca. No tenemos ningún dato que arroje que se trate de un tema político o de un tema que tenga que ver con la actividad que este señor realizaba como activista y como comunicador social en su comunidad.